5 y 7, arrancamos el programa de hoy charlando y tirando algunas ideas sobre el impacto político de, bueno, el operativo Clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Está en línea Mariano Recalde, senador nacional, representando a la Ciudad de Buenos Aires en Unión por la Patria, en interbloque de Unión por la Patria, y además, presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Mariano, ¿cómo estás? Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan Las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el rato. A ver, impresiones, Mariano. ¿Qué se movió? Porque da la sensación que es, no sé si cambia todo, digamos, ¿no? Pero que hay un movimiento acá novedoso, y que evidentemente quizá es reflejo de un momento distinto en la relación de la oposición con el gobierno de Javier Milei. Sí, claramente, claramente está cambiando el humor social, está cambiando la sensación, el peronismo está activo, está en la calle, está dando la pelea en el Parlamento. Está bien, pero necesita, ahora tiene un proceso electoral el partido por delante, necesita reorganizarse, necesita enderezarse, porque en los últimos cuatro años del gobierno se ha derivado un poco se ha derivado un poco qué es el peronismo y qué representa y qué propone. Y para eso me parece que es tiempo, como dicen los mexicanos hoy, es tiempo de mujeres, pero lamentablemente es tiempo de una mujer, ¿no? Que es la que sintetiza, la que tiene el volumen, la capacidad de unir a todos y de llevar otra vez el peronismo hacia el lugar de representar a las maserías como lo dice históricamente. A ver, recién charlamos con Luis Pablo Hinniger, con Gaby Radice, con Néstor Restivo, algo de estas características, qué distintas dimensiones tiene esto, ¿no? Y por un lado decíamos, en las discusiones internas evidentemente las ordena, o es un factor de ordenamiento del proceso interno de las diferencias, seguro. Y por otra parte, me quedo en esto que vos decís de enderezar, porque está también en el tuit de Mayra Mendoza, enderezarla torcido, y nosotros decíamos, bueno, a riesgo de que el peronismo entre en una faceta más liberal friendly, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto de estas dos cosas coincidís? Totalmente. No sé si tanto, pero sí, recuerdo el documento de Cristina, que ella decía que el peronismo se torció cuando hizo el acuerdo con el fondo, cuando tuvo trabajadores registrados pobres, cuando no mantuvo el poder adjetivo del salario, fundamental para un gobierno peronista, cuando sus políticas perdieron el carácter universal, las políticas sociales, y cuando administró mal la balanza comercial, y fundamentalmente cuando la palabra presidencial se perdió autoridad, ¿no? producto de un mal presidente que tuvimos. Pero que hay que ordenar y hay que enderezar el peronismo para que vuelva a hacer lo que es un proyecto político de mayoría, es un proyecto político que defiende a los trabajadores, el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, el consumo interno, la soberanía nacional y la independencia económica, cosas que no estuvieron muy firmes en los últimos cuatro años. Creo que Cristina puede conducir al conjunto, tienen que estar todos adentro, hacia una propuesta que tenga claramente este contenido, y que podamos ofrecerle a la sociedad en las próximas y las siguientes elecciones, una alternativa con un programa claro, con un peronismo que no solo esté ordenado, sino que esté enderezado hacia su rol que tuvo siempre. Mariano, la figura, creo que lo decías en el comienzo, la figura de Cristina, ¿ordena de por sí, o sea, genera consenso de por sí, o va a depender de cómo se construya eventualmente esa candidatura? Lo digo porque Quintela dijo hace algunas horas que tendría que haber una elección interna, y que la elección interna es una máxima del peronismo, digamos, el que gana, conduce, el que pierde la compañía. ¿Se da automáticamente con la figura de Cristina, o tiene que haber un proceso o discusión interna que puede implicar una interna? Puede ser una cosa o la otra. Eso se va a ir dirimiendo en el transcurso de los días, faltan poco tiempo para presentar las listas. ¿Cuándo se presentan las listas, Mariano? El 19 de octubre, que es el día del cierre de listas, sí. Por eso están ahora las tensiones propias de ese momento previo, pero en el peronismo creemos en la unidad, Quintela es un gran gobernador, un dirigente importante del peronismo, pero me parece que el rol que tiene Cristina, o que puede tener Cristina, está por encima, me parece que es casi de sentido común. Veremos cómo, si logramos sintetizar en unidad, siempre es algo auspicioso dentro del peronismo, es algo que se valora mucho, y si hay que hacer una elección interna, no hay ningún problema. No hay ningún problema tampoco. Mariano, quiero preguntarte, estamos charlando a Mariano Recalde, senador nacional y además presidente del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, fue realmente muy impactante la publicación del diario La Nación de los fallos de los jueces que confirmarían, que doble confirmarían, digamos, la sentencia contra Cristina en vialidad, adelantando los fallos y encima adelantando que uno iba a pedir el doble. Y está claro que esos factores juegan, es decir, mueve Cristina, Cristina asume mayor protagonismo y del otro lado, cuando el sistema responde, digamos, ¿no? ¿Cómo está sevalando esta situación? Perdón, y se está discutiendo y se pretende discutir el tema ficha limpia en el Congreso, digamos, ¿no? No, pero está claro, no por nada, ella dijo, me quieren presa o muerta, ¿no? También hay que recordar que además de la persecución judicial y mediática que actúan en connivencia, que no sabemos quién escribe los fallos, si los jueces o los que conducen los medios de comunicación, además de toda esa persecución, también intentaron matarla y el Poder Judicial es cómplice de no investigar quiénes fueron los que dieron la orden y investigar y castigar a los que financiaron, etcétera, etcétera. Pero todo esto está claro y reafirma la idea de que Cristina es la persona que sintetiza, que conduce, que más volumen tiene y que más preocupa al poder económico. Si se le agarran... A veces uno cuando está confundido que es lo mejor tiene que pensar qué es lo que dice el enemigo o a quién apunta el enemigo y ahí uno se da cuenta de dónde está la aposta, ¿no? Mariano, Gabriela Radice te saluda, ¿cómo te va? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, te pregunto, recién decías esto de que los peronistas creemos en la unidad, estamos hablando de que mueve Cristina. Internamente yo creo que muchos sentimos que no podemos pedirle nada más, que a Cristina le agradecemos y que por supuesto que si decide mover vamos a estar realmente muy felices. ¿Qué despierta Cristina en la gente? ¿Qué despierta Cristina no solo en el movimiento sino en todo el escenario político? No, pero te digo una cosa. Obviamente que a Cristina cuesta pedirle después de todo lo que dio, pero no es que le estamos pidiendo, ella está. Ella lo dijo el otro día en una reunión con dirigentes sindicales de la juventud sindical peronista. Ella va a estar toda su vida, va a estar activa y va a estar en el lugar que tenga que estar donde sea útil para unir, dijo, y que está pensando fundamentalmente en la historia, en la Argentina y en el peronismo, en ese orden. Y que va a estar en el lugar que ella sea más útil para unir. Así que me parece que está todo dado para que ella sea. La veo con ganas, la veo caminando en la matanza y generando esas emociones que hace mucho no sentíamos. Creo que recupera la esperanza y puede recuperar al peronismo y la identidad que el peronismo, como decía hace un rato, tuvo más diluida en los cuatro años del gobierno de Alberto, lamentablemente, y que tenemos que recuperar. Y que en estos encuentros que quizás... Perdón. Habrán escuchado todos, con esto terminó. A Ducatenseiler hablar de que Cristina salga a caminar, que le dé una bala, que camine la 9 de julio, y que la van a seguir todos. Creo que esa metáfora se puede representar perfectamente. Por eso algunos compañeros salimos a pedir que sea presidenta del PJ en la conducción del partido. Me parece que caminar el partido justicialista, caminar el país desde la presidencia del PJ puede ayudar a todo esto que decía. Y te acoto esto, que probablemente uno lo siente así, que en los últimos encuentros los que tuvo Cristina con la gente, con el pueblo, yo creo que sencillamente siente que la necesitamos, que siente que la gente, que el pueblo la está pidiendo. Eso no es novedad. Ella tiene mucha percepción de lo que pasa en la calle con la gente y, bueno, me parece que también en momentos de discusiones y también además la figura que puede sintetizar al conjunto, que puede incluir a todos y que tiene más volumen y peso para llevar adelante la reconstrucción del Perón. A ver, Marino... Parece que poco a poco se van sumando todos y que va a lograr eso, ¿no? Que el partido se ponga en movimiento, que el partido genere contenido, genere línea, un programa y recupere su identidad para ofrecerle a la sociedad, que de eso se trata, una propuesta que vuelva a ser mayoritaria y que sea de sentido contrario al camino que nos está conduciendo en mi ley ahora. A ver, Mariano, para cerrar, pero me parece importante lo que plantea Gaby. No es una novedad que un sector de la sociedad le pide abiertamente a Cristina que sea, ¿no? Mi pregunta acá es si vos creés que hay una lectura distinta del momento, una evaluación de Cristina distinta a la que le había llevado a tomar decisiones que la corrieran un poco y que su manera de intervenir sea o bien con reuniones internas o con disposiciones internas dentro de la fuerza o bien con clases magistrales alejadas del territorio. Sorprendió mucho lo de la matanza o fue una señal muy clara en ese momento. Y si hay también una lectura crítica respecto a las propias decisiones que tomó Cristina en su manera de intervenir y esto es una manera de revaluar eso. No sé qué está pensando ella. Lo que sí veo es que siempre priorizó lo que es mejor para el conjunto. cuando tuvo que correrse se corrió cuando consideró que tenía que poner el cuerpo como en el 2017 fue la primera candidata cuando tuvo que forzar una unidad o proponer a algún otro compañero lo hizo y ahora si acepta esperemos que así sea va a ser porque es lo mejor para el conjunto. Mariano gracias por este rato un abrazo un abrazo un abrazo a ustedes Mariano gracias por ver el video.